Esta tarde fueron identificados los cuerpos de los dos jóvenes que la tarde de ayer fueron ejecutados en el kilómetro 55 de la carretera federal México-Cornavaca a la altura de los columpios. Se trató de dos peligrosos delincuentes, uno de ellos capitalino, Saúl París Vega Castañeda, vivía en el distrito federal y el otro respondía al nombre de Emanuel Alejandro Rodríguez Medina, de origen venezolano. De acuerdo a los informes dados a conocer por las autoridades policíacas, estos dos individuos venían realizando operaciones ilícitas de lavado de dinero y narcotráfico para el cártel de los Beltrán Leiva. Se presume que fueron levantados en la capital del país por gentes y sicarios de la Barbie, mismos que los trajeron a territorio morelense para ejecutarlos y para demostrarle al Héctor Beltrán Leiva que siguen en la guerra. Por Ultranoticias informó Francisco Rendón.